La boda del año ha sido sin duda, la de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, la marquesa de Griñón dio por fin el sí quiero y que afirma que es el amor de su vida, el empresario madrileño con el que mantiene una relación desde hace un par de años, sus primeras citas fueron en septiembre de 2020. Desde entonces, la pareja ha vivido grandes momentos juntos, aunque también ha dejado otros memorables en este 0-2-3, como fue la ruptura. Este sábado la joven pareja pasaba por el altar, y desde entonces no se ha revelado nada de lo que aconteció dentro del rincón, la finca propiedad de Tamara Falcó que heredó de su padre, y lugar en el que se celebró la gran fiesta. Los invitados no pudieron tener sus teléfonos móviles, para evitar filtraciones, y todos disfrutaron de un día lleno de alegría, emoción y muchas caras conocidas. Tamara e Íñigo habían vendido la exclusiva de la boda a la revista del corazón, Hola, era motivo por el que los invitados no pudieron tener acceso a sus teléfonos móviles. Querían que todos los detalles fueran únicamente captados por los fotógrafos, y periodistas contratados por la revista para cubrir la boda del año. En caso de que se hubiera filtrado alguna imagen de los novios, la pareja no habría cobrado el total de la cantidad establecida. Este halo de misterio que ha envuelto esta boda es lo que ha llevado a que los usuarios estuvieran ansiosos por tener entre sus manos el ejemplar y ver cómo iban vestidos los novios. El vestido de Tamara Falcó era una de las grandes incógnitas, y la revista Hola desvelaba el secreto mejor guardado, y por eso ha agotado los ejemplares en algunos kioscos de la ciudad hispalense. Uno de los que ha conseguido vender todas las revistas que tenía en el expositor ha sido el que está ubicado en la plaza del Duque. El propietario del establecimiento afirma haber vendido los 40 ejemplares que tenía disponibles en una sola hora, nada más abrir. Es decir, de las 08.00 a las 9 ha conseguido quedarse sin un solo ejemplar de la revista Hola donde aparecen Tambra e Íñigo en portada. Afirma que para la jornada del martes espera traer más, y con suerte también se agotarán en poco tiempo. Esta boda ha traído cola y es que no ha podido ser más accidentada y polémica, desde el reconocimiento de las infidelidades a la hija de Isabel Preissler hasta el robo de las joyas, la elección del vestido y el lugar de la celebración. Un conjunto de hechos que ha conseguido enganchar a media España. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal SocialJ. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal SocialJ.